Y haremos todo lo que sea necesario para hacer cumplir con la constitución y con el deseo de cambio. Millones de venezolanos, por eso hoy lunes 26 de septiembre manifestamos que primero, el referendo revocatorio será este año. No hay rato. No hay razones técnicas ni jurídicas para que no sea así. El referendo revocatorio es el 2016 porque está en la constitución y porque es nuestro derecho y necesidad como pueblo. Cualquier intento de bloquearlo implicará la movilización del pueblo pacífico y firme en la calle para lograr la restitución del hilo constitucional. Segundo, activaremos el revocatorio cumpliendo lo que está en la constitución, la recolección de firmas que representen al menos el 20% del padrón electoral a nivel nacional. Nuestro objetivo y foco estará en levantar el 26, 27 y 28 de octubre los millones de manifestaciones de voluntad que Venezuela necesita para superar ampliamente el requisito establecido para activar el referendo revocatorio. Acataremos solo la condición que establece la Carta Magna y rechazamos de antemano cualquier condición que sea violatoria de la Constitución Nacional y que sea utilizada como excusa por el CNE para negar o retrasar la activación del referendo revocatorio 2016. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!